Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nombre de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVINTRA, de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, de la Secretaría de Bienestar, del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y finalmente a nombre de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro módulo sexto, titulado Atención e Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por acompañarnos nuevamente en esta tarde. Acérquense un buen vaso de agua, de café o de la bebida que ustedes prefieran. Es importante acompañar sus sesiones, que estén bien hidratados para que puedan tener un aprendizaje significativo. Les agradecemos, como siempre, su presencia, a los que se conectan en vivo y a los que después siguen las sesiones a través de nuestra red social de YouTube. Con este módulo iniciamos el bloque tres y el último a este diplomado, así es que no sobra decirles que estamos en la recta final para que no aflojen el paso. Deseamos que estos días hayan podido realizar su segunda evaluación o si tenían pendiente aún la primera, pues la realicen para que concluyan con éxito este diplomado. Sin más, vamos a dar inicio con la presentación del espléndido panel que nos acompaña esta tarde y nos alegra mucho contar con la presencia de un excelente especialista, defensor de derechos humanos y, ante todo, nuestro querido, muy amigo nuestro, el maestro Juan Carlos Gutiérrez, director general de ideas, litigio estratégico en derechos humanos, asociación civil. Bienvenido, Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido, muchas gracias por tu presentación. Un gusto saludarte a ti y al público, a los alumnos y alumnas. Gracias a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la invitación. No omitimos subrayar, como siempre, el papel tan importante que cumplen las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la agenda de derechos del país. Nos alegra y siempre estaremos agradecidos con ustedes y con los especialistas que han acompañado todo este diplomado. Agradecemos ante todo su mirada crítica y comprometida, que siempre será bienvenida para reflexionar sobre los temas públicos que nos han, que acontecen en este diplomado, ¿no? Por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social, nos acompaña, como siempre, la maestra Claudia Luengas Escudero, directora generada Junta de Capacitación, Profesionalización e Investigación. Bienvenida, maestra Claudia. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todas, a todos. Y por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nos acompaña el licenciado Carlos Frausto Martínez, director general de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos. Y su colaboradora, la maestra Marisol García Costa, subdirectora de esta misma dirección. Como ya conocen la dinámica de nuestras sesiones, será primero la exposición por parte de nuestro especialista para posteriormente dar lectura a algunas de las inquietudes o comentarios que nos lleguen a través del chat de Zoom o de los comentarios de la plataforma de YouTube. Así es que no dejen de participar, como siempre es importante, sus intervenciones para enriquecer esta sesión. Finalmente, le voy a pedir muy atentamente a la maestra Claudia, nos haga el favor de compartirnos un poco de la trayectoria y el camino del especialista que hoy nos acompaña. Por favor, maestra. Muchas gracias, Marisol. Pues con mucho gusto me permito presentar la asemblanza curricular de nuestro ponente del día de hoy, nuestro especialista, el maestro Juan Carlos Gutiérrez. El maestro Gutiérrez fue fiscal especializado en investigación de graves violaciones a derechos humanos en Colombia. También fue consultor experto en México para el impulso de la reforma constitucional en derechos humanos en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas. Fue director regional de la oficina mesoamericana del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, organismo especializado en litigio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ha fungido como director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en donde coordinó el litigio del caso Rosendo Radilla contra México. Y fue titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Además de un trabajo extenso en docencia e investigación en el campo de los derechos humanos. También ha sido profesor de la maestría en derechos humanos en la Universidad Iberoamericana en Flaxo en el INASIPE. Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Asimismo, fue becario de la Universidad de York en el Reino Unido para su programa de defensores de derechos humanos. Actualmente es director de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización de la Sociedad Civil Mexicana, especializada en litigio nacional e internacional. Profesor universitario, candidato a doctor en Derecho Penal y maestro en Sistema Acusatorio. Es un gusto, Juan Carlos, tenerte con nosotros como ponente el día de hoy. Adelante. Pues gracias, maestra Claudia. Muchas gracias, los colegas Carlos. Muchas gracias por la presentación en este diplomado sobre desaparición de personas con el tema de la perspectiva de género. Y un gusto estar aquí. Voy a empezar a trabajar con ustedes en el trayecto de la presentación sobre una serie de conceptos y mi enfoque va a ser un enfoque esencialmente jurídico. Entonces me gustaría también, obviamente, poder hacer énfasis en el tema del marco legal mexicano nacional e internacional también en la investigación del delito de la desaparición de personas y o de la desaparición forzada o cometida por particulares. Básicamente nos vamos a mover siempre en un entorno en el que tenemos que ubicar el marco legal de actuación y este se desarrolla a partir de, obviamente, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicano. Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más las sentencias recientes que ha tomado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité contra la Desaparición Forzada, que son los dos órganos al cual voy a hacer referencia un poco más adelante y la ley general específica en materia de desaparición forzada de personas cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, el elemento del Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos para el tratamiento de identificación forense, el protocolo homologado de búsqueda de personas e investigación del delito y el protocolo homologado de investigación. Así como todo el andamiaje de las recomendaciones internacionales sobre la investigación y búsqueda de personas desaparecidas con su planteamiento relacionado con lo que los lineamientos de búsqueda que han sido aprobados por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Que entre otras cosas vale la pena mencionar que nos está visitando el día de ayer, el día 15 de este mes, empezó su visita el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, después de varias solicitudes de venir a México, empezó o realiza su visita o está realizando su visita a nuestro país. y a visitar 12 estados de la República, son un grupo de expertos y expertas que van a escuchar a las familias, van a escuchar a reunirse con autoridades, con organizaciones de la sociedad civil, abogados y abogadas, que acompañamos casos y litigamos casos, tanto a nivel nacional como internacional, y que entre otras cosas, bueno, la idea es hacer propuestas para combatir el flagelo de la desaparición. Estamos hablando de un contexto que vale la pena mencionar, es un contexto de más de 90.000 personas desaparecidas, no todas ellas desaparición forzada, sino personas desaparecidas por diferentes circunstancias, y en esa situación es bien importante mencionar un elemento central, y es que México ha vivido desde los años 70 hasta la época, este fenómeno de la desaparición. Y es un elemento que hay que destacar, porque la desaparición forzada es una de las características de los años 70 hasta la fecha, de la historia política mexicana. Ha ido aparejada con las dinámicas que se han venido dando en nuestro contexto económico, político y social. Hay que recordar que un caso muy importante que yo tuve el gusto de litigar ante la corte interamericana es el caso Rosendo Rayella Pacheco. Y ese caso contextualiza algo, y es que México lleva más de 40 o 50 años viviendo el flagelo de la desaparición forzada, con una impunidad absoluta, con una impunidad estructural, con una impunidad en la cual, si ustedes se ponen a pensar, hasta el día de hoy, ni una sola autoridad que cometió las desapariciones en la llamada guerra sucia, en el estado guerrero, con más de 1.500 casos, ha sido llamado a declarar, ha sido investigado por estos hechos, y no han sido ni siquiera consignadas algunas personas que abiertamente han sido acusadas de delitos de desaparición forzada que tienen una característica específica. Entonces, el marco legal es uno y la realidad es otra. Siempre que hablamos en materia de derechos humanos, nos movemos entre el ser y el deber ser. Y en materia del ser, tenemos el marco legal, pero en materia de la realidad, caracterizamos entonces una situación de más de 90.000 personas desaparecidas, y unas sentencias de la Corte Interamericana, como la sentencia del caso Rosendo Rayella, o la otra sentencia que vale la pena mencionar, que es la sentencia de campo algodonero. Y allí vamos a hacer énfasis, ahora voy a precisar lo que dijo la Corte en el tema de campo algodonero, toda vez que esté diplomado, tiene una especialidad en el tema de la perspectiva de género. Nos interesa profundizar sobre estos estándares que desde hace ya varios años la Corte desarrolló en el caso de campo algodonero, pero que aún hoy no se aplican o no se siguen aplicando, especialmente en la investigación de casos que tienen que ver con la desaparición forzada de niñas y mujeres y adolescentes. Vamos a referir entonces que el contexto de actuación es el marco constitucional del artículo primero, en el cual se desarrollan una serie de conceptos o construcciones jurídicas importantísimas, una de ellas es la que se denomina o hemos denominado el bloque de convencionalidad. ¿Qué es el bloque de convencionalidad? Es aquella construcción jurídica, es aquella construcción teórica, es aquella posición filosófica que nos obliga a incorporar toda una serie de elementos teóricos conceptuales del derecho internacional y del derecho nacional para poder garantizar que el derecho sustantivo, esto es los derechos de los cuales estamos hablando en materia de protección a personas víctimas de conductas violatorias de los derechos humanos, sean protegidas por la norma, sean garantizadas y sean respetadas. Este es el planteamiento central de actuación. Insisto, evidentemente, todos los días, todos los días se vulneran de forma abierta estas construcciones del deber ser, se afectan estas construcciones del deber ser y entonces es una obligación jurídica y es una obligación académica también hacer un llamado a reconocer que estamos viviendo una situación, o que hemos vivido, no que estamos actualmente, sino que hemos vivido una situación de impunidad, sobre todo afincada en la corrupción que se vive en el sistema penal mexicano, ministerios públicos corruptos, asesores públicos victimales, corruptos donde lo que prevalece no es el acceso a la justicia, sino el acceso a los recursos y la afectación, muchos casos de los derechos de las víctimas. Entonces, ese es el contexto y yo tengo la obligación de decirlo para que se confronte con el deber ser de la Constitución. El contexto entonces del bloque de convencionalidad nos obliga a incorporar los tratados internacionales y nos obliga a incorporar una serie de criterios, como dice el párrafo segundo, una serie de criterios de interpretación. Las normas constitucionales se interpretan de conformidad con la Constitución, favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Esto es el principio pro persona. Y el tercer párrafo habla de la obligación que tenemos en el sentido de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, todas las autoridades, en virtud de estos principios de la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Y es interesante aquí señalar cómo en muchos casos de violaciones graves a los derechos humanos, hablemos de violencia sexual, hablemos de tortura cometido en contra, de mujeres en condiciones de detención, hablemos de desaparición de niñas, adolescentes sometidas a redes de trata de personas donde hay corrupción policial o corrupción de funcionarios públicos. En ese sentido, nos estamos moviendo siempre en conceptos muy graves de afectaciones múltiples a derechos humanos reconocidos en la Constitución, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la justicia, la prohibición de tortura o la prohibición de afectar los tratos o causar tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En este deber ser, entonces, nos vamos a mover en que el Estado, hipotéticamente, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Y quién garantiza eso? Lo garantiza, dice el párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Es decir, cada quien sabe lo que debe realizar conforme al mandato legal que él establece y cada quien debe aplicar o inaplicar normas que considere violatorias de derechos humanos y en ese sentido tenemos que hacer el análisis desde dónde o desde dónde se actúa para favorecer siempre el respeto de los derechos humanos que son o tienen rango constitucional, tienen rango y rango constitucional. En ese planteamiento posterior a la Constitución, entonces, vamos a encontrar también el derecho internacional de los derechos humanos y ese derecho internacional de los derechos humanos que es o hace parte del bloque de convencionalidad, tiene una división del derecho internacional de los derechos humanos de rango universal, es decir, los tratados del sistema de Naciones Unidas y los derechos o tratados del ámbito regional o interamericano. En ese sentido, en ese mandato, en esa lógica de lo que cabe aquí en el derecho internacional, dentro del ámbito universal, vamos a encontrar un listado muy grande de normas y de derechos que se consagran en el ámbito universal. ¿Cuáles son los derechos, los tratados fundamentales que podemos encontrar en el ámbito universal? Podemos encontrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontramos, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También encontramos allí la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. También vamos a encontrar la Convención contra la Desaparición Forzada y un tratado que es muy importante, que tiene que ver con la Convención para Eliminar la Discriminación contra la Mujer. Esos tratados son del ámbito universal y esos tratados se denominan órganos de tratados, perdón, esos tratados internacionales tienen un órgano que es el que vigila el cumplimiento de esos tratados. Cada tratado internacional tiene un órgano. Entonces, ustedes han oído hablar de ese dado, han oído hablar del Comité para Prevenir la Discriminación contra la Mujer o el Comité que nos está visitando en México hoy, que es el Comité contra las Desapariciones Forzadas o el Comité de Derechos Humanos que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en el marco interamericano vamos a encontrar la Convención Americana y los demás órganos, los demás tratados que regulan el derecho internacional regional, como es, por ejemplo, la Convención Belén-Dopará. Belén-Dopará, que se encarga de analizar la violencia contra las mujeres y también en el marco regional vamos a encontrar la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas. Entonces, esta presentación, esta lámina, nos hablan de diferentes áreas del derecho internacional. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nos interesa, que está rodeado de verde, y también el derecho interno en materia penal, en derecho penal administrativa civil, en donde entran muchas cosas. Por ejemplo, entra el derecho a la reparación del daño, entra la presunción de muerte presunta por desaparición, entra la responsabilidad objetiva del Estado en materia de conductas ilícitas, y toda una serie de elementos que entran aquí en el derecho interno, tanto desde el punto de vista penal como administrativo y civil. Y después está el derecho internacional humanitario, que no aplica a esta situación, porque es el derecho de la guerra o el derecho en la guerra, el use ad bellum, como decía Hugo Grosio y Francisco de Victoria, el derecho en la guerra, los derechos que tienen las personas en la guerra, y los derechos de no ser sometido, por ejemplo, a detención arbitraria cuando eres combatiente de un bando contrario. Y por otro lado, en azul, en azul oscuro, tenemos el derecho penal internacional, es decir, las conductas que se rigen por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y obvio, en México nosotros hemos sostenido que se dan, o se construyen, o se aplican, o se han venido dando crímenes de lesa humanidad, que son conductas generalizadas y sistemáticas de desapariciones forzadas, como las que hemos documentado, por ejemplo, en el estado de Veracruz o en el estado de Nayarit, donde policías estatales, municipales, en coordinación, conveniencia, coordinación con grupos de la delincuencia organizada, realizan actos gravísimos de desaparición forzada de personas. Es decir, utilizando todo el andamiaje estatal, se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual está también prohibido por el derecho internacional y está prohibido por la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas. Entonces tenemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tenemos todo este andamiaje de los órganos de tratados del sistema, de los órganos de tratados, que son todo este andamiaje internacional. El derecho internacional establece no solamente los derechos sustantivos, sino la obligación de investigar, y allí vamos a encontrar, ya lo señalé, el Pacto Internacional de Derechos Cibles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para Proteger a las Personas de las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estos son elementos que obligan al Estado a investigar, sancionar y reparar, como dice el artículo primero, los delitos que se establecen como delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y los recursos efectivos y la obligación de investigar. Ya cuando ustedes van a revisar las sentencias de la Corte Interamericana, van a observar o darse cuenta que efectivamente la Corte Interamericana ha condenado a México por la ausencia o la omisión o la negligencia en la obligación del Estado de investigar, en la obligación de sancionar, en la obligación de garantizar la debida diligencia y en la obligación de garantizar el acceso a la justicia. Todos estos elementos los vamos a ubicar como estándares, estándares internacionales que son desarrollados en el bloque de convencionalidad y que son desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y desarrollados en la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos. Este es el marco sustantivo en materia del derecho internacional, de los derechos humanos en la obligación de investigar, en materia de desaparición. Obviamente ahí podemos tener en cuenta algunas otras conductas como la conducta de tortura, la prohibición de la tortura o también, insisto, CEDAW, también entra allí la Convención Belén do Pará o la Convención para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué estoy hablando? Cuando estamos hablando de género siempre hablo de dos tratados que se van articulando y es que la violencia contra la mujer, de acuerdo a lo que señala el artículo 2 de lo que significa la violencia contra la mujer de Belén do Pará, se da en tres niveles. Ustedes ya lo han revisado, el nivel interno, doméstico, el nivel del entorno laboral o familiar de la persona y el nivel social. Y aquí, en esos tres niveles, esas conductas de violencia contra la mujer serán, o la desaparición forzada de personas o cometida por particulares es el grado máximo de violencia que puede existir contra la mujer, incluido el feminicidio también. Entonces, esa conducta, ese grado máximo de violencia que existe contra las niñas, adolescentes o mujeres, en el sentido concreto, se articula o se relaciona con lo que ha dicho o con lo que se establece en la prohibición de las desapariciones forzadas como una conducta de crimen de lesa humanidad cuando ésta se da de manera generalizada y sistemática. Nosotros dejamos ese planteamiento en la solicitud de alerta de género que hicimos en el Estado de México, que fue Ideas, la organización que yo tengo el gusto de dirigir, que presentó la primera alerta de género por desaparición de mujeres en el Estado de México y señalábamos que por lo menos existe una situación generalizada de desaparición, más no sistemática, habría que establecer esto como una política de Estado donde el Estado de manera directa actúa realizando actos de desaparición coordinadas bajo un solo mando, lo cual es complejo de probar. Como sí es fácil o como sí ha sido posible probar en otras circunstancias como lo que ha pasado en Veracruz con el gobierno de Duarte, donde desde el Secretario de Seguridad Pública hacia abajo se han ordenado las desapariciones forzadas y se ha utilizado todo el andamiaje policial, ministerial y todo el andamiaje de la policía estatal para realizar actos de desaparición o como lo que sucedió en Nayarit en una denuncia que se presentó ante la Corte Penal Internacional. Entonces, dense cuenta que no estamos hablando de casos individuales, sino también estamos hablando de estructuras criminales, de estructuras de poder que tienen que ser analizadas a la luz de cómo la violencia contra la mujer, la violencia de género en relación con las desapariciones, se puede estar dando en un entorno de macrocriminalidad, donde estas estructuras de poder han venido actuando y han cometido hartos de desaparición no como hechos aislados, sino como conductas que corresponden a una lógica, a una lógica de actuación. Nosotros desde IDEAS hemos presentado hace dos años un caso en CEDAW denunciando al Estado mexicano por violar la Convención de Naciones Unidas en el sentido de omitirse a omitir la hipótesis de la perspectiva género como un motivo de la desaparición forzada de una joven que tuvo la desfortuna de nacer en un municipio en Guerrero. ¿Y por qué hablo de la desfortuna? Porque efectivamente cuando una mujer, niña o adolescente en nuestro país es desaparecida en contextos de delincuencia organizada, la culpa de la desaparición la tiene ella como víctima y eso es lo que las autoridades pretenden atribuir y es que ella se encontraba actuando en un grupo de la delincuencia organizada era halcona o halcón y daba información al grupo contrario de la delincuencia organizada o tenía un novio en la delincuencia organizada, razón por la cual merece ser desaparecida. Esa lógica de investigación en la que lo que se pretende cerrar o dar capetazo a la investigación es algo que prima en las investigaciones en nuestro país y nosotros hemos denunciado a México por eso ante la convención, ante el Comité de la CEDAO en el sentido de señalar que lo que se tiene que agotar es que a ella se le desapareció por su condición de género, se le desapareció porque el cuerpo de la mujer es un trofeo de guerra y porque utilizar ese trofeo de guerra de la mujer es parte de los grupos de la delincuencia organizada porque además las mujeres víctimas y sobre todo las niñas y adolescentes que son detenidas o desaparecidas en estos contextos son entregadas como carne para que sean sujetos del placer de los grupos de la delincuencia organizada y eso está documentado en muchos casos en los contextos de violencia que se viven en nuestros estados como Guerrero, como Tamaulipas, como Veracruz. Entonces, en ese deber ser, en ese ser, en esa realidad tan lacerante que estoy mencionando, nos tenemos que ir moviendo porque, o si no, caeríamos en la contradicción de creer que todo está perfecto porque hay un marco normativo y un andamiaje constitucional y por tanto ya reformamos la Constitución, incorporamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya se resolvió todo y no van a haber más desapariciones. Eso es falso. Nosotros creemos que hay que ir hablando, dialogando entre la realidad de lo que sucede y el marco constitucional y el marco de avance del derecho. En ese sentido, es también relevante destacar o decir que necesitamos tener en cuenta un documento importante que es el expediente varios del caso Radilla y la contradicción de tesis 293. ¿Por qué? Y ustedes ya lo conocerán si han hablado de derecho internacional y derechos humanos. La contradicción de tesis 293 señala que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes y obligan a todas las autoridades a cumplirlas y deben ser incorporadas en el derecho interno y sus determinaciones son obligatorias para todas las autoridades, pero en particular para el Poder Judicial. Perdón, para el Poder Judicial. Y en ese sentido, el Poder Judicial y los ministerios públicos están obligadas y obligados a incorporar las sentencias y los estándares que desarrolla la Corte Interamericana. Esa obligación que se tiene, tiene, valga la redundancia, que ser aplicada en los casos concretos. Es decir, se tiene que aplicar campo algodonero, se tiene que aplicar Radilla en términos reales, se tiene que aplicar Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú. Por ejemplo, dice Inés Fernández Ortega, lo puedo mencionar un poco más adelante, una indígena MEPA en el estado de Guerrero, víctima de violencia sexual, a la que no se lee, a la que se le afectó gravemente. En ese sentido, el caso Inés Fernández Ortega nos señala la obligación que se tiene de aplicar esos estándares, por ejemplo, en casos de violencia sexual. La Corte Interamericana señaló que en el caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, se debe garantizar, por ejemplo, que la víctima de violencia sexual sea escuchada y se le atienda en su primera versión, que no exista un proceso de re-victimización y que se le brinden las condiciones adecuadas para garantizar la investigación. Eso es un estándar que se desarrolla y que es obligatorio entonces para todas las autoridades en el ámbito de nuestro derecho interno. Y evidentemente, para hablar de estándares, necesitamos hablar del caso Campo Algodonero. Campo Algodonero es quizás el caso más emblemático en el que se dialoga entre desaparición de mujeres, violencia de género en un contexto estructural y al mismo tiempo se dialoga con la conducta de la desaparición de personas. Yo creo que es clave, es importantísimo que se lea Campo Algodonero a la luz de todo lo que se ha venido señalando porque lo que señala la sentencia de Campo Algodonero son varios conceptos. Uno, la falta de información sobre el hallazgo de los cadáveres, que es un elemento clave que sucedió en Campo Algodonero. Dos, la inadecuada preservación de la escena del crimen, donde se afectó, se ensució todo lo que tiene que ver con la escena del crimen. La falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, que es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Cuatro, y ahorita voy a hacer referencia a una sentencia que es muy importante leer y que ustedes yo creo que ya la leyeron. Cuatro, las contradicciones de las autopsias. Y quinto, las irregularidades en la identificación de los cuerpos, así como la entrega irregular de los mismos. Esto es bien interesante porque Campo Algodonero es el ejemplo de lo que sucede y no debería suceder cotidianamente en muchos lugares del país y tiene que ver con desafortunadamente una actuación completamente irregular, arbitraria y sesgada y criminal, diría yo, de todas las instituciones involucradas en la investigación de un caso de violencia contra la mujer y un caso de desaparición. Y es la negativa a dar información a la familia, la ausencia de investigación rápida, oportuna, como lo señala el protocolo homologado de investigación. Y ojo con esto, el protocolo reciente homologado de investigación de personas desaparecidas claramente dice que cualquier denuncia de una niña o mujer desaparecida en México deberá abrirse la carpeta de manera inmediata. No hay que esperar 72 horas bajo ninguna circunstancia. Campo Algodonero es el ejemplo entonces o sirve para abrir la puerta para desnudar todo ese andamiaje de impunidad y de violencia que ha existido en México en contra de la mujer, pero señala una serie de elementos como por ejemplo la alteración de la escena del crimen. Y aquí quiero hacer referencia a un caso que creo que vale la pena mencionar que es el caso Mariana Lima Buendía. Mariana Lima es digamos el culmen de una de las sentencias más importantes que la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones. Si uno dialoga entre Campo Algodonero y Mariana Lima va a encontrar y va a tener esperanza de que estamos haciendo algo bien y es que vamos a encontrar sentencias que regulan, que recogen, que retoman estándares muy acabados en materia de incorporación práctica de la perspectiva de género. Ese es en concreto el planteamiento de la incorporación práctica de la perspectiva de género porque lo que nos dice Mariana Lima es que hay que y bueno, si a eso le incluimos también algo que es importante tener en cuenta y es el protocolo para juzgar con perspectiva de género que acaba de ser aprobado o revisado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a tener un grupo muy amplio de estándares que nos van a permitir abordar las investigaciones de desaparición de mujeres con perspectiva de género. La falta de rigor en la recolección de evidencia y la cadena de custodia es un elemento también trascendental porque las escenas del crimen en muchos casos son alteradas y en muchos casos cuando no hay escena de crimen como nos sucede a nosotros cuando denunciamos acompañamos una víctima lo primero que se hace es investigar a la víctima entonces si la víctima tomaba cerveza o consumía marihuana inmediatamente se cierra la carpeta y se dice que era adicta a las drogas y se tuvo que haber ido por una situación o tomaba una cerveza recuerdo hace algunos dos años una diligencia de cateo en una casa de una víctima de desaparición donde encontraron en el refrigerador unas cervezas y bueno se levantó una minuta de que la víctima era adicta al alcohol porque había unas cervezas en el refrigerador ojo con que todos podemos ser adictos al alcohol por tomar cerveza o tener cerveza en nuestro refrigerador y se pretendía abrir una línea de investigación sobre las adicciones al alcohol de la víctima cuando después nos dimos cuenta o se estableció que fue víctima de desaparición y posterior feminicidio en su entorno laboral entonces las irregularidades en la identificación de los cuerpos y la entrega irregular de los mismos campo algodonero creo que vale la pena mencionarlo voy a buscar una presentación adicional que tengo aquí pero les quiero señalar o pedir que ustedes revisen algunos de los párrafos de campo algodonero se los voy a dictar para que los puedan tener en cuenta los puedan leer con detenimiento en la lectura que ustedes tengan que hacer y si tengo que hacer alguna pregunta para algún examen aquí pues les voy a preguntar en el cuestionario sobre el diplomado sobre que dice la sentencia de campo algodonero entre otras el párrafo le voy a dar los párrafos aquí el párrafo 164 por ejemplo dice que la corte analiza los casos de las víctimas como parte del contexto y eso es un elemento central hoy en las investigaciones el análisis de contexto dice la corte tuvo en consideración la magnitud del número de casos la identidad de las víctimas las modalidades de la violencia la particularidad de la violencia basada en el género en particular el feminicidio factores que influyeron en las investigaciones como la actitud discriminatoria hacia las víctimas y la falta de esclarecimiento esos temas que estamos mencionando fueron tenidos en cuenta por la corte interamericana es decir el contexto como un elemento clave para poder investigar las desapariciones como una obligación y como un elemento clave que es lo que hay que significa a grandes rasgos y de manera muy certera y muy puntual investigar las desapariciones con perspectiva de género es básicamente descartar que no hay una razón de género en el cual esté enmarcada la denuncia de desaparición por la existencia de un contexto de violencia contra la mujer en el país esto es lo que hay que hacer es decir que la víctima de la desaparición a la cual se está denunciando no fue víctima de desaparición por alguna causa estructural de violencia que tenga que ver con su condición de género y en esto me refiero a que la violencia y la desaparición no se da por el entorno de la violencia en el hogar es decir porque hay un acto de violencia de género doméstica les puedo asegurar que muchísimos casos de desaparición son cometidas por particulares y esposos maridos padres o personas de género masculino que deciden o en hechos de violencia doméstica deciden realizar acciones de desaparición de sus parejas es muchísima muchísimos los casos que se dan en ese sentido el segundo tema tiene que ver con condiciones estructurales dice la corte desvirtuar las razones de género y entonces en estos contextos de violencia tenemos que desvirtuar por ejemplo que no estemos frente a una situación de trata de personas o cualquier otra conducta que ponga en riesgo a la víctima de la desaparición el tema de la debida diligencia es otro de los párrafos importantes párrafo 258 de campo algodonero y es que nos señala que los estados están obligados a actuar con debida diligencia ¿qué significa la actuación con debida diligencia? significa que debe existir un marco adecuado de investigación un marco jurídico pero sobre todo que deben realizar acciones de prevención en contextos de violencia estructural contra las mujeres y las niñas es decir deben tener en cuenta las obligaciones de actuar para prevenir las desapariciones cuando observamos que existe un contexto de violencia estructural de violencia contra las mujeres en concreto el feminicidio o las desapariciones y aquí lo que hace la corte párrafo 282 y 283 es ubicar que en las desapariciones de las víctimas hay dos momentos desaparición y posterior localización hay dos momentos el primero antes de la desaparición y el segundo en el momento de la desaparición y el hallazgo de los cadáveres es decir sobre el primer momento lo que dice la corte es que no existió una conducta de prevenir las desapariciones no existió una conducta de actuar de forma rápida ¿por qué? porque a pesar de que el estado conocía la situación de riesgo que se estaba viviendo en Ciudad Juárez debería haber actuado de manera inmediata ¿para qué? para prevenir las desapariciones y el posterior feminicidio y aquí evidentemente no se actuó nunca de manera rápida ni inmediata y por eso ese planteamiento de la actuación con debida diligencia obliga a entender que el estado está obligado a actuar teniendo en cuenta el contexto de que existía un riesgo real inmediato de que las víctimas de las desapariciones fueran a ser agredidas sexualmente sometidas a trata o ser asesinadas ese es el tema central de todo esto y es la obligación del estado de actuar de forma inmediata y en ese sentido la corte en el caso de Campo Algodonero lo dice es que considera que ante el contexto ante ese contexto tan terrible que estoy describiendo y que sucedió en Campo Algodonero y que sucede en muchas partes de México desafortunadamente surge un deber de debida diligencia estricta que es el deber de debida diligencia estricta y es que a pesar de que existe un deber de debida diligencia de actuar de forma rápida es aún más importante y es más estricta porque por el contexto en el que se dan las desapariciones porque ubicamos a las víctimas en una condición de extrema vulnerabilidad y esto es grave porque en México las niñas adolescentes y mujeres se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad ¿por qué? por el entorno y por el contexto es decir existe la obligación de realizar de manera exhaustiva actividades de búsqueda de manera pronta inmediata y las autoridades policiales se deben abstener de generar dudas de sembrar dudas de decir que se fue con el novio de que andaba con una minifalda y por eso se desaparecieron y si fue así lo tienen que investigar y si se fue con el novio tienen que señalar que esa fue la causa de la desaparición lo que no pueden hacer simplemente es cerrar la carpeta y entonces los ministerios públicos dice Campo Algonero también están obligados a realizar acciones de búsqueda inmediata de acuerdo con el objeto de determinar el paradero de las víctimas o el lugar donde estas pueden encontrarse también privadas de la libertad entonces aquí en concreto el aprendizaje es que deben haber procedimientos adecuados que conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas de la desaparición esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo lo dice la corte interamericana en la sentencia de Campo Algonero pero también pero también lo señala lo señala o lo hemos logrado construir en el protocolo homologado de investigación de búsqueda de personas desaparecidas en el protocolo homologado de investigación obligatorio para todas las fiscalías que aprobó la conferencia nacional de procuración de justicia donde también se señala eso y también en la ley general de desaparición de personas que ahorita voy a entrar a precisar en concreto la ley de desaparición pues voy a hacer un he hablado una hora ha pasado el tiempo muy rápido o 45 minutos voy a parar ahí para ver si hay alguna pregunta y voy a levantarme dos minutos para tomar agua si se me permite traer un vaso con agua mientras vamos preparando las preguntas o las intervenciones claro maestro adelante si ya tenemos algunas preguntas en el chat tanto de youtube como en el de zoom entonces Javier Rivera nos pregunta en su experiencia ¿qué vínculos pueden establecerse en el contexto latinoamericano entre el fenómeno de la desaparición de personas con la actividad de redes de trata de personas en sus diversas modalidades? Esperamos que regrese si esperamos a que se incorpore el maestro Juan Carlos mientras pueden seguir haciendo lo pueden seguir realizando sus preguntas o comentarios en ambas redes o igual que el aprovechar para tomar un vaso de agua hidratarse o hacer alguna anotación y de mientras pues si quieren vamos a ir leyendo algunos de los saludos que nos han hecho llegar saludamos con mucho agrado el acompañamiento del programa de apoyo a instancias de mujeres de las entidades federativas PAIMED Sonora de Cobarca Sonora de la Fiscalía General del Estado de Querétaro muchos saludos hasta Querétaro del Instituto de las Mujeres de Ramos Arispe Coahuila del Centro de Desarrollo para las Mujeres de Tlaxcala de la Fiscalía de la Mujer del Estado de Chihuahua de CODAIMED CODAIM perdón Asociación Civil Coahuila del Instituto de la Mujer Casa Violeta en Tampico Tamaulipas de la Fiscalía General del Estado de Yucatán de PAIMED Tampico del Centro Regional del Instituto de las Mujeres de San Fernando del Instituto de las Mujeres de la Paz de Baja California Azul y de COPROVID Asociación Civil de la Frontera de Coahuila muchos saludos también de los compañeros y compañeras de la Ciudad de México del Estado de México entre otros y pues creo que ya estás por acá Juan Carlos perdóname estaba me estabas hablando pero bajé a tomar a crear un vaso con agua discúlpame no escuché la pregunta no te preocupes la volvemos a repetir tenemos ya varias preguntas una de ellas es del maestro Rivera nos pregunta en su experiencia qué vínculos pueden establecerse en el contexto latinoamericano entre el fenómeno de la desaparición de personas con la actividad de redes de trata de personas en sus distintas modalidades bueno esa es una de las preguntas más complejas que hay precisamente uno de los temas es la ausencia de información y datos puntuales y concretos que nos permitan identificar esa situación y allí nosotros no hemos podido documentar de manera de manera adecuada desde la sociedad civil o identificar o probar que efectivamente existe voy a replantearle la respuesta una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos es cuáles son los vínculos entre la trata de personas y la desaparición de mujeres es decir cómo actúan las redes de criminalidad que cometen y realizan esas conductas o sea sabemos que existen denuncias y muchas víctimas de trata que sabemos que existen muchas víctimas de trata que están siendo buscadas por sus familias lo que sucede es que la trata es un delito tan complejo que conlleva tanta violencia contra la víctima y contra su entorno familiar que en muchos casos es muy riesgoso o que la mujer denuncie o que la familia la busque y eso cierra mucho la puerta nosotros hemos tenido experiencias y creo que muchos de los que hemos trabajado estos casos de madres que buscan a sus hijas que reciben constantemente información de que han sido vistas en lugares donde hay redes de prostitución por ejemplo que han sido vistas en prostíbulos en Tijuana o prostíbulos en la frontera norte en Chiapas o prostíbulos en el Estado de México eso es muy frecuente es decir que o que personas en condiciones detenidas en cárceles señalen que la niña tal que se está buscando fue vista hace un año en un prostíbulo sometida a una red de trata eso es constante es cotidiana esa información se recibe el problema es como es jalar el hilo jalar el hilo para llegar a encontrar a esa persona y garantizar que esa información sea certera y lo segundo es que desafortunadamente no hay diálogo entre las fiscalías de trata y las de desaparición y eso sí es evidente que no existe ese diálogo esa construcción conjunta que nos permita hacer análisis contextuales de las dinámicas de las desapariciones y la trata siempre han sido vistas como dos conductas diferentes dos conductas separadas que no se articulan y ahí hay un gran problema porque cuando nosotros presentamos la alerta de género en el Estado de México nosotros estuvimos preguntando cuál era la dinámica de cuántos casos había de trata relacionados con desaparición y la respuesta fue que no habían casos de trata relacionados con desaparición porque la trata es la trata y la desaparición es la desaparición y no hay que mezclar dos conductas que supuestamente son diferentes entonces aquí el tema es que hay un montón de retos nosotros ahorita y de cara a esto le estaba hablando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la del Estado de México que nosotros queremos plantear para el otro año que hagamos una reunión a puerta cerrada entre activistas entre fiscalías de las unidades de análisis de contexto de las unidades de análisis de contexto para que hayamos tengamos la posibilidad de generar un diálogo ahorita tenemos las unidades de análisis de contexto como unidades obligatorias que deben existir en las fiscalías de trata y de desaparición entonces necesitamos sentarnos a revisar qué está pasando en Ciudad de México en Puebla y en el Estado de México y en Tlaxcala qué pasa en esos cuatro estados si hay redes si hay personas identificadas si hay estructuras criminales identificadas creo que es la única manera de poder avanzar o combatir esa conducta de desaparición y trata pero yo tengo la certeza de que hay un vínculo muy cercano entre esas dos conductas y tengo la certeza también de que hay altísimos casos de participación de policías municipales en las desapariciones vinculadas con la trata es decir hay corrupción institucional que hace que esta situación ponga aún en más riesgo a las víctimas y a las familias que denuncian estos hechos porque ese es el tema también que estas conductas son conductas de muy alto riesgo que generan mucho temor para las víctimas y muchas amenazas para las familias que denuncian este tipo de conductas de trata de personas gracias maestro Juan Cuellar nos pregunta ¿la tortura y la desaparición forzada podrían iniciar la alerta por violencia de género como agravios comparadas? son dos conceptos diferentes el agravio comparado y las violaciones graves a derechos humanos creo que la existencia de la desaparición de mujeres dio elemento para abrir una alerta de género en el Estado de México y lo está dando así en otros estados también se intentó en la Ciudad de México entonces el agravio comparado es una conducta diferente pero la desaparición forzada sí es y se ha dado elementos para abrir la alerta de género como a Juan le pidió que le pueda revisar en la página de ideas la solicitud de alerta de género y en la página de Conavir allí están las determinaciones de la alerta de género y van a encontrar que sí que allí están establecida la desaparición como uno de los elementos para probar la violencia contra la mujer la desaparición como tal es una forma extrema de violencia contra la mujer que evidentemente es el elemento central para decretar la alerta de género la alerta de género no solamente es por el feminicidio por la violencia feminicida sino también por el altísimo número de mujeres víctimas de desaparición entonces sí es fue la causa para decretarla así por la Conavir en el caso del Estado de México y en este mismo sentido Ana Vargas nos pregunta ¿cómo se puede solicitar una alerta AMBER o una alerta de género desde una asociación civil? Creo que son dos cosas completamente diferentes la alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata ahorita puedo hacer referencia a ella y la alerta de género es un mecanismo genérico que demuestra la existencia y que está regulada en la ley general para eliminar o prevenir una vida libre de violencia entonces le pido a Ana que lea la ley general para eliminar la vida no me acuerdo nunca su nombre la ley general de violencia contra la mujer la ley general allí está declarado hay un capítulo entero de qué es la alerta de género qué significa cómo se puede construir la alerta de género quién la decreta cómo se debe probar pero la alerta de género es un mecanismo amplio general que hay que documentar que hay que demostrar por ejemplo que existen actuaciones de violencia estructural que existen actuaciones de impunidad estructural que existen actuaciones que ponen en riesgo a las víctimas o el agravio comparado por la ausencia de normas o por la existencia de normas que la ponen en riesgo y que le generan contextos de violencia o la obligan a actuar en contextos de violencia y entonces la ley general establece claramente la manera en la que se tiene que solicitar la alerta de género quién la puede solicitar y cómo se debe hacer ante la comisión nacional para prevenir la violencia contra la mujer la CONAMI que es la entidad encargada en el gobierno federal para analizar ese tipo de situaciones y solicitudes entonces pueden entrar a la página de la CONAMI y ahí está el tema y la alerta es un mecanismo de búsqueda inmediata que son dos cosas totalmente diferentes la alerta es un mecanismo de búsqueda inmediata que se activa frente a la obligación de buscar a una víctima que se encuentra en condiciones de desaparición y también hay otro tipo de alertas como el protocolo ALBA que son protocolos especializados de búsqueda de mujeres víctimas de desaparición y de niños también niños y niñas gracias maestro nos preguntan estimado maestro desde el punto de vista estratégico ¿qué lugar concede en el trabajo policial forense y ministerial de búsqueda de personas a la implementación de técnicas de georreferencia mapeo o la importancia de generación de bancos de información con mapas de ubicación de fosas clandestinas y de cruces de datos provenientes de investigaciones ministeriales para identificar rutinas o prácticas de desaparición llevadas a cabo por grupos delictivos aunado a la cuestión de la relevancia de los bancos de datos de perfiles genéticos de los cuerpos eso que está mencionando no sé quién lo pregunta Marisol pero es Javier Rivera Javier es exactamente una pregunta de las obligaciones que están consagradas en la ley general de desaparición tal cual lo que estás mencionando son obligaciones estructurales necesarias para avanzar en la construcción de una política pública para combatir la desaparición entonces ahorita en la segunda parte me voy a referir precisamente a las obligaciones que se tienen de crear estos bancos de datos genéticos estos bancos de fosas estas estructuras de investigación y obviamente la georreferenciación es un elemento central para poder ir ubicando contextualmente cinturones donde se pueden estar dando las desapariciones pero aquí hay dos cosas que no se pueden confundir una cosa es los bancos genéticos los bancos de muestras de ADN los bancos forenses los bancos de fosas o la información del registro nacional de fosas de personas desaparecidas y otra cosa y de ADN y otra cosa es la georreferenciación son dos cosas la georreferenciación es una prueba forense es una prueba técnica que lo que hace precisamente es ubicar mediante plataformas lugares donde se dan las desapariciones generar análisis contextuales geográficos y análisis de dinámicas o patrones de violencia contra la mujer que nos pueden ir ayudando o precisando de qué manera se van dando estas dinámicas de violencia y a efectos de que se puedan ir ubicando esos contextos de la desaparición pero la georreferenciación tiene un objetivo también y es prevenir hechos de desaparición entonces son elementos técnicos que nos ayudan de manera muy importante a poder avanzar en la prevención y también en la investigación porque georreferenciar nos ha permitido encontrar personas desaparecidas a partir de no solamente la denuncia del lugar donde se da la desaparición de las denuncias sino también hay otra técnica que se llama georreferenciación que es el uso del GPS de los equipos móviles de las personas que portan y que todos portamos para ser identificados es lo que se denomina la georreferenciación de mapeo de llamadas o la georreferenciación del celular que son es otra técnica también diferente entonces son dos técnicas que son complementarias claro aunado digamos también a la construcción de bancos de datos de perfiles genéticos de los cuerpos en los que tanto se ha insistido ¿no? de acuerdo y que ahorita te voy a señalar están en la ley general de desaparición como una obligación que se tiene incluido todas las fiscalías del estado de los estados tienen la obligación de crear ese banco bueno los bancos estatales de registros genéticos y el banco nacional de datos genéticos que depende de la fiscalía general de la república ¿no? la creación de ese banco nacional de datos forenses o registros genéticos aquí en la ciudad de méxico tenemos específicamente la ley del banco de adn que está a cargo justamente de nuestra fiscalía exactamente y que fue visitado el día de ayer fue presentado el día de ayer al comité contra la desaparición forzada sí, sí me parece muy importante eso claro ese banco de datos Carlos lo que permite es precisamente cruzar información con la búsqueda de personas con el hallazgo con el hallazgo de restos óseos restos forenses de personas no identificadas y también con el cotejo también en una base de datos nacional que sería la idea ¿no? es decir hemos venido insistiendo mucho en eso a ver por ejemplo estamos buscando una persona desaparecida en la delegación Xochimilco aparece un cadáver esa persona está no identificada y tenemos la persona la familia que lo está buscando se tiene que confrontar o se le tiene que tomar esa muestra de datos de adn a la familia para que una vez se suba esa base esa base de datos de adn de la persona no identificada se suba a la plataforma se empiece se esté moviendo y nos dé match para saber que efectivamente esa persona no identificada está siendo buscada por alguien que ya dio su adn y en ese sentido hace clic la base de datos que constantemente se está moviendo para eso tenemos que trabajar o para la ley general de desaparición establece todos los requisitos y evidentemente existe la obligación tanto del instituto de ciencias forenses de realizar todos los cotejos genéticos de los emefos de los servicios médicos forenses de los institutos de ciencias forenses y de las policías de investigación también de las fiscalías de investigación de desaparición de tomar las muestras genéticas de manera que toda esa información pueda ser después confrontada conforme la ley de desaparición establece mejor si quieren avanzamos con lo de la ley si hay más preguntas con todo gusto atendamos la última y vamos a la ley para ir mostrándoles que creo que muchas de estas dudas están consagradas en la ley si tenemos unas dos últimas preguntas muy rápido dar paso a la siguiente a la siguiente parte de la exposición Graciela Méndez nos pregunta maestro nos puede sugerir fuentes donde consultar o conocer las causas de desaparición de mujeres por parte de sus cónyugues o novios y Cintia Vitar de Cidadis hace pregunta las fiscalías están obligadas a entregar información a la Febintra es una obligación o es algo voluntario las causas de violencia doméstica donde los hombres realizan actos de desaparición contra las mujeres no están mapeadas como tal en un documento que se pueda referenciar es decir no existe y eso es una situación que se podría investigar pero necesitamos que básicamente se solicite a las fiscalías especializadas en atención a delitos de violencia de género que puedan precisamente georreferenciar varias cosas uno denuncias previas de violencia doméstica o violencia de género y posteriormente posteriormente denuncias por desaparición entonces esto implica un diálogo entre las fiscalías de desaparecidos por ejemplo en la Ciudad de México teníamos la fiscalía de personas desaparecidas con la fiscalía para delitos de violencia de género delitos de violencia contra la mujer en algunos casos esas fiscalías deben dialogar o deberían dialogar a qué me refiero con esto y es que si se presentó una denuncia donde la víctima o la familia o la mamá denuncia que habían elementos anteriores de violencia doméstica o violencia de género se debe revisar si esas denuncias están radicadas y cuáles fueron las 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 conclusiones a las que se allegaron es decir en muchos casos cuando hay una mujer desaparecida y se presume que se da en el entorno doméstico que es su compañero si hay denuncias previas de violencia esa denuncia debe ser tenida en cuenta como un elemento importantísimo en la investigación ahí es donde se aplica precisamente la perspectiva de género y el análisis contextual lo que no puede suceder es lo que sucede y es que se dice que no hay ninguna relación entre como sucedió en el caso Mariana Lima que no existía ninguna relación entre tres denuncias que le habían presentado al agresor una por secuestro dos por maltrato y el Ministerio Público en su momento estoy hablando de hace diez años eso ya no sucede hoy en su momento dejó de analizar esas denuncias previas de violencia doméstica y entonces lo que hay que hacer es articular estas denuncias de las unidades especializadas de violencia de género con las unidades de personas desaparecidas creo que ahí está el reto pero no hay ningún documento teórico que nos permita eso simplemente la necesidad de pensar que uno de los elementos centrales que obliga el protocolo homologado de investigación con perspectiva de género es agotar o investigar otras denuncias o denuncias previas que se hayan hecho por parte de la víctima o sus familiares en contra de su pareja es un elemento obligatorio que se tiene que agotar para precisamente abrir una línea de investigación y esa línea de investigación sería la violencia de género o la violencia contra la mujer en el entorno doméstico y Cintia Vitarnos preguntaba igualmente de CICADES Asociación Civil ¿las fiscalías están obligadas a entregar información a la FEBINTRA? ¿es una obligación o algo voluntario? no la FEBINTRA es una fiscalía especializada a nivel federal las fiscalías de los estados están obligadas a entregar información si una autoridad ministerial lo pide en el marco de una carpeta de investigación es decir si hay una carpeta abierta en FEBINTRA porque existe un elemento que establezca la competencia de la Fiscalía General de la República se aplican las reglas de competencia que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces si la FEBINTRA pide información a la fiscalía local la fiscalía local está obligada a entregar esa información pero siempre y cuando exista una carpeta de investigación abierta y estemos hablando de un caso concreto de manera genérica no veo de qué manera la FEBINTRA pueda pedir información a la fiscalía a no ser que sea para un análisis contextual o por ejemplo para preguntar cuántas denuncias se han presentado por tales conductas solo por eso pero si es un caso puntual lo que tiene que hacer es o en virtud de la colaboración entre fiscalías o en virtud de la competencia se tiene que entregar la información que existe en cada una de las carpetas eso sí es una obligación que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales muchas gracias maestro y pues si quiere si le parece inicio a la segunda parte de su exposición vale perfecto si sigamos entonces vamos a hablar de de la ley general creo que no está funcionando aquí esto un minuto voy a intentar no sé qué pasa aquí pero puedo compartir ¿no? sí adelante tenemos nosotros la presentación por si se le ya bien la ley general es una ley compleja que crea una serie de elementos voy a ampliar aquí la pantalla la ley general ya ok la ley la ley establece una serie de títulos y establece lo que hemos mencionado una serie de estructuras de política pública y de política de investigación tenemos que se define algunas disposiciones generales y una serie de principios dentro de esos principios está el de a ver si puedo tener un puntero aquí me parece que sí para ir señalando control remoto bueno una serie de principios y se establece las obligaciones de búsqueda de las personas desaparecidas menores de 18 años se establecen las reglas de competencia se establece la definición de qué es la desaparición forzada qué es la desaparición de cometida por particulares y los delitos vinculados con la desaparición forzada de personas y también tenemos la creación de lo que el maestro Carlos acaba de mencionar ahorita mencionaba las bases de datos y es el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que crea la comisión nacional de búsqueda en la ciudad de México tenemos una comisión local de búsqueda que no tiene bueno que no funciona muy bien porque no tiene suficientes recursos de personal el consejo nacional ciudadano los grupos de búsqueda las fiscalías especializadas los registros registro nacional de búsqueda y el programa nacional de exhumaciones los derechos de las víctimas que son todos aquellos que están en la ley general de víctimas la declaración especial de ausencia las medidas de reparación integral las medidas de protección de personas y las obligaciones de capacitación y programación de todas las estructuras que combaten o que están encargadas de la aplicación de la ley entonces la ley tiene por objeto distribuir competencias definir tipos penales crear el sistema nacional de búsqueda crea la comisión nacional de búsqueda y las comisiones locales crea el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas y la participación de personas particulares en la búsqueda de personas desaparecidas los principios no los voy a entrar a desarrollar pero hay alguna serie de principios como el principio de la debida diligencia ya les mencioné en qué consiste ese principio de la debida diligencia también los principios relacionados con la igualdad y no discriminación también el principio de máxima protección enfoque humanitario presunción de vida el derecho a la verdad la no revictimización la participación conjunta y la parte relacionada con el interés superior de la niñez en qué consisten algunos de estos la la debida diligencia ya se la les mencioné que tiene que ver con la obligación que tienen las autoridades de actuar de manera rápida inmediata urgente en caso de una situación relacionada con la desaparición de una un niño niña o alguna persona que se encuentre sometida a la 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 desaparición es decir la obligación que se tiene de todas las autoridades de utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud y con prontitud y con eficiencia todo lo que tiene que ver con la la localización de la persona así como eh toda la parte de eh la actuación diligente rápida el enfoque diferencial es uno de los elementos que tienen que ver también con eh la la aplicación de la perspectiva de género pero el enfoque diferencial va mucho más allá en el sentido de establecer que hay grupos de población con características especiales con particularidades como por ejemplo el origen étnico nacional el idioma la situación de orientación sexual la identidad la condición la identidad de género o la condición de discapacidad la condición social y las circunstancias que diferencian a las personas que requieran de una atención especializada entonces ese enfoque diferencial por ejemplo por qué se da la desaparición de una persona travesti transexual por qué se da la desaparición de una persona que tenga cierta que se dedique a la por ejemplo a la a la prostitución o por qué será la 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 situación relacionada con la necesidad de investigar un periodista o un defensor de derechos humanos que es entonces esos enfoques particulares por diferentes condiciones es necesario tenerlos en cuenta la perspectiva de género la gratuidad la igualdad la no discriminación el interés de los niños básicamente el interés superior de la niña es que es un principio que está en la convención de de la convención de Naciones Unidas de los derechos del niño y la perspectiva de género que señala básicamente que cualquier diligencia que se realice para la se realice para la búsqueda de las personas desaparecidas así como para investigar y juzgar los delitos que se establecen en esta ley se debe garantizar sin que existan prejuicios estereotipos o elementos que por cuestiones de sexo género o orientación sexual propicien situaciones de desventaja o discriminación o impidan la investigación que afecte la igualdad de las víctimas es decir es bien importante incorporar esa perspectiva de género en la búsqueda porque tiene que ver efectivamente que los estereotipos y los prejuicios que ya conocemos no pueden ser aplicados en una investigación donde estemos hablando de de aplicar la perspectiva de género bien la desaparición forzada es un delito que ustedes conocen simplemente tiene un sujeto activo que es un funcionario público y un particular que puede trabajar en apoyo o aquiescencia del servidor público y tiene un dolo o un elemento subjetivo del tipo que es negar la suerte o el paradería de la víctima eso no voy a enfocar mucho en eso ustedes ya conocen esa definición es cometida por un funcionario público priva de la libertad se omite a negar omite a negarse la privación o dar información y también existe la posibilidad de que el particular la realice realice la desaparición porque porque el particular cuando trabaja en colaboración aquiescencia con el servidor público pues se da la desaparición forzada pero cuando la desaparición es cometida por particulares es cuando no existe un funcionario público que esté involucrado abiertamente en la desaparición es decir que el delito de desaparición que cometen por las particulares tiene un objetivo y es ocultar a la víctima su suerte o el paradero y entonces a quien al particular que sólo con el hecho de ocultar a la víctima viole o afecte la libertad de esa persona pues está incurriendo en la desaparición que cometen los particulares este tipo penal hay que diferenciarlo de otras conductas como el secuestro por ejemplo ahí hay que diferenciar el secuestro la trata de personas la detención arbitraria y o otras conductas que pueden ser similares que tienen que ver con derechos de integridad física pero también de libertad personal entonces la corte interamericana ha dicho que la desaparición es un delito que afecta múltiples conductas múltiples múltiples delitos múltiples derechos es un delito plurioofensivo es la palabra es un delito plurioofensivo porque afecta una pluralidad de derechos evidentemente hay una serie de situaciones agravantes también que es importante mencionar más adelante lo señalo pero una agravante es que la desaparición sea por la condición de género es decir que la causa de la desaparición es porque la víctima es mujer y entonces en ese sentido pues vamos a encontrar los agravantes aquí los tengo más adelante pero hay una serie de conductas entonces que hacen también que exista una que haya que analizar la desaparición conjuntamente con otras conductas por ejemplo es el ocultar desechar incinerar sepultar desentregar o destruir restos de un ser humano o el cabal de una persona con el fin de ocultar por ejemplo que este ha sido víctima de homicidio este caso es el de el desafortunado llamado pozolero terriblemente llamado así y es este sujeto que en atención a las órdenes de los grupos de la limpiencia organizada se dedicaba a desintegrar cadáveres en ácido esa esa conducta está relacionada con la desaparición de personas y tiene una pena de 25 años a 50 años los servidores públicos que nieguen el acceso a instalaciones públicas donde posiblemente estén personas detenidas muebles y muebles de las instituciones públicas es un delito también autónomo que tiene que ver con la desaparición pero es un delito autónomo obstaculizar dolosamente las acciones de búsqueda por parte de los servidores públicos o conocer información de un niño o niña que haya sido ocultado que haya nacido en cautiverio de una persona que estando embarazada pueda dar a luz en condiciones de embarazo estos son delitos que se dieron mucho en las dictaduras argentinas o chilenas donde se tenían personas detenidas allí y el que también destruya o falsifique pruebas de identidad de una niña o un niño con el objeto de ocultar a ese niño o niña es decir puede darse un rapto robo de un niño y cambiarle la identidad entonces podríamos estar también frente a una conducta de desaparición las agravantes como les mencioné tiene que ver con que la persona muera debido a una situación de enfermedad una situación de salud como consecuencia de la desaparición y aquí hay que diferenciar algo que nosotros hemos venido insistiendo que yo vengo insistiendo es que el agravante de que la persona muera debido a las alteraciones de salud que traiga la desaparición no significa que el homicidio seguido de la desaparición no sea un concurso de delitos creo que si estamos frente a una conducta de concurso cuando hay una muerte y posteriormente un homicidio hay un concurso entre desaparición y muerte o homicidio eso es un tema que hay que analizarlo que el agravante sea porque es periodista porque es integrante de una institución de seguridad pública porque hay una relación de parentesco porque es una persona defensora de derechos humanos por la identidad de género o orientación sexual como motivación para cometer el delito o porque es migrante afrodescendiente o pertenece a un grupo o comunidad indígena estas son digamos las las la conducta y las competencias hay algunos elementos adicionales uno es que la desaparición es un delito de carácter continuo por tanto no hay prescripción no hay prescripción frente a la la desaparición dice que tienen serán permanentes y continuos no hay no aplica la prescripción eso digamos es como una regla excepcional a la prescripción en materia penal ni tampoco prescribe porque solamente termina cuando aparece la persona viva o aparece es identificada ¿no? y también tenemos el tema de las competencias los criterios de competencia están en el artículo 24 y allí básicamente aplica la competencia y es que es competencia federal cuando esté involucrado un servidor público cuando haya una decisión de un organismo internacional es decir el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Corte Interamericana una acción urgente etcétera cuando el Ministerio Público o la Federación considere que se puede atraer por las condiciones que están planteadas en las características del hecho o la relevancia social del mismo por ejemplo un caso como el caso Iguala o cualquier otro que tiene un gran impacto y y si existen indicios de participación de la de la delincuencia organizada entonces esos esos elementos dan la competencia federal también señala o vemos un poco que vamos a ver aquí que hay una serie de se crea lo que ya mencioné la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y esa comisión está obligada a actuar de manera inmediata a efectos de garantizar ya sea mediante un reporte una denuncia o una llamada telefónica se actúe activando la búsqueda aquí es importante mencionar que también se deben recoger una serie de elementos que están establecidos en la ley como el nombre de la persona los datos que tienen que ver con la estructura misma o con la determinación del paradero de la persona y en ese sentido pues ese sistema nacional que se crea establece la posibilidad de generar la búsqueda a partir de una serie de datos que están planteados en los criterios que debe seguir la comisión nacional de búsqueda de personal desaparecido pero antes de eso bueno vamos a ver aquí se me fue la presentación aquí está se crea el sistema nacional y ese sistema nacional lo que hace es establecer una arquitectura institucional como dice la lámina que fortalece la investigación y entonces crea una serie de instancias que son importantes desarrollarlas uno se crea la comisión nacional de búsqueda que ya mencioné dos un consejo ciudadano el consejo nacional ciudadano se crean grupos de búsqueda se crean fiscalías especializadas el programa nacional de búsqueda y el programa nacional de exhumaciones esos elementos del sistema nacional tienen dentro de ese sistema nacional además tienen una serie de de perdón es que tienen una serie de registros que se están que se deben ahorita los registros aquí están registros que son un conjunto de registros que junto con las bases de datos deben garantizar lo que hablábamos antes permitir la búsqueda y entonces los registros son el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que está a cargo es el famoso REMPE que está a cargo de la comisión nacional de búsqueda el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas ese registro de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas está a cargo de la fiscalía general de la república o de las fiscalías locales el banco nacional de datos forenses y también entonces tenemos otros registros como es el registro de de fosas que no está ahí el registro administrativo de detenciones que es muy importante para prevenir las desapariciones la alerta AMBER de la cual mencionaron hace poco y el protocolo homologado de búsqueda que es una obligación crearlo así como otros registros entonces si se dan cuenta se crean una serie de registros muy importantes el registro nacional el banco nacional de datos forenses el de personas fallecidas y no reclamadas el de forzas el de detenciones la alerta AMBER y el protocolo homologado de búsqueda esos son los registros que se crean y cada uno de esos registros pues tiene una serie de articulaciones obligatorias como por ejemplo el registro de personas desaparecidas que lo que hace es convertirse en una herramienta de búsqueda que tiene datos de la víctima de la desaparición que tiene datos de las características físicas que tiene datos de las muestras genéticas que tiene datos de toda la información que se vaya levantando en la carpeta de investigación y está a cargo de ella de la comisión nacional de búsqueda obviamente en los estados hay comisiones locales de búsqueda algunas de ellas por ejemplo en Oaxaca todavía se ha creado se ha nombrado a la persona pero no hay recursos no hay presupuesto no han empezado a funcionar en algunos casos ya fueron creadas y están funcionando muy bien como la comisión del estado de México por ejemplo es una comisión muy robusta y la comisión de la Ciudad de México que realmente es ínfima para atender el problema con muy poco personal muy pocos recursos también igual sucede con la comisión de víctimas de la Ciudad de México que realmente no tiene la capacidad ni la capacidad de atender todos los casos que sean en la Ciudad de México el registro nacional de personas fallecidas que es el Banco Nacional forma parte del Banco Nacional de Datos Forenses que tiene información sobre cadáveres muestras de personas no identificadas lugares de hallazgo dónde están inhumadas esas personas si están si fueron ubicadas como no identificadas en dónde están inhumadas para garantizar su identificación y el Banco Nacional de Datos Forenses que concentra la información de todas las entidades federativas y lo que acaba mencionando el maestro Carlos obviamente de la existencia en la Ciudad de México implica que se tenga que comunicar con ese registro nacional para la identificación ahora bien hay otro tema y ya termino con esto y es que hay una serie de protocolos perdón hay una serie de se crean las fiscalías especializadas y esas fiscalías que están están creadas en la ley nos señalan una serie de funciones dentro de las funciones están las que están allí planteadas voy a buscar el artículo que no no lo copiamos aquí en la presentación pero básicamente las fiscalías especializadas tienen la función de realizar la investigación coordinarse con las comisiones de búsqueda mantener registro nacional sobre el inicio de la investigación se crea un mecanismo de apoyo exterior para casos de personas migrantes también y también se tendrá la obligación de tendrá las facultades por ejemplo de solicitar intervenciones judiciales geolocalización o también tendrá la facultad de solicitar al juez de control medidas cautelares por ejemplo interceptación telefónica cateos etcétera también atender a las familias y garantizar la coadyuvancia o la participación de las familias y también esas fiscalías deben digamos garantizar la construcción de establecer mecanismos de cooperación idóneas con las la fiscalía general de la república y con y con con otras fiscalías y también hay alguna serie de protocolos que se crean como el protocolo especializado para personas menores de 18 años también está un protocolo que es el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo para niños niñas y adolescentes el protocolo homologado de búsqueda que es creado por la comisión nacional de búsqueda y el protocolo lo pueden encontrar lo buscan simplemente y allí van a encontrar ustedes la existencia de ese protocolo se llama protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas entonces como se dan cuenta es una estructura bastante compleja de la que estamos hablando que está digamos creada en la ley general y pues que tenemos como la la obligación de ir creando cada uno de estos de estos bases de datos registros etcétera creo que voy a voy a dejar por ahí de todos 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 estos elementos los pueden ustedes consultar en la ley no sé si nos quedan 15 minutos si hay algunas preguntas con todo gusto podemos atender pues muchas gracias maestro por su exposición sin duda ha sido una de las exposiciones logradas que hemos tenido en este diplomado desde el inicio la verdad es que ayudó muchísimo porque estas primeras diapositivas han sido una gran síntesis de lo que hemos visto en estos módulos el entender cómo funciona tanto el sistema universal como el sistema interamericano cómo se formulan los estándares de derechos humanos entonces nos sirven muy bien de anclajes no anclajes cognitivos para las y los participantes que están este llevando a cabo este proceso formativo en este diplomado no entonces agradecemos mucho su intervención y la presentación no y en ese sentido hay muchos comentarios de que si no la pueda compartir no y también tenemos damos a las preguntas julia nos pregunta en los casos en los que un generador de violencia interponga una denuncia por desaparición de una mujer que se encuentra en un refugio y solicita información a través del ministerio público cómo poder negar la información eso es una de las preguntas más complicadas que hay pero se puede hacer en términos de existe tenemos una experiencia o dos en el sentido de aplicar la ley general de víctimas y ubicar a la persona como víctima y reservar información en su condición de víctima entonces obviamente tiene que ser fundado y motivado por parte del ministerio público y también generar un reporte ministerial ya sea por un policía ministerial en la que se establezca mediante una carpeta mediante una ficha de la policía ministerial que existen líneas de investigación que involucran al posible o potencial agresor de esa manera el ministerio público va a poder tener la capacidad de fundar y motivar la reserva de la información a la misma persona que se encuentra denunciando la investigación y que a la cual se le podrá digamos negar la existencia de esa información siempre y cuando se garantice que la información se le pueda otorgar a personas cercanas sin que se corra el riesgo de que la persona denuncie un acto de desaparición y acuse a las autoridades de desaparecer de manera forzada entonces para eso es que se requiere que se trabajen conjuntamente las fiscalías hablamos de la fiscalía de atención a víctimas los albergues las fiscalías de desaparecidos afectos de dejar constancia de que la persona no se encuentra en condición de desaparición no se está negando la suerte o el paradero de la víctima esa no es la intención no es la intención la intención es proteger a la persona y allí la comisión nacional de derechos humanos o las comisiones estatales de derechos humanos también pueden participar precisamente dando fe de que eso se está haciendo e incorporando el principio de la perspectiva género que podría ser importante y es que en aras de proteger a la víctima la autoridad militar toma esa decisión otra situación es buscar en el código nacional de procedimientos penales las medidas que puede ordenar el ministerio público entre ellas la reserva de la fuente de información y también pedir una orden de alejamiento en ese caso o sea si no se puede negar donde se encuentra la persona o no se puede negar que se encuentra bajo protección de la fiscalía creo que sería lo ideal que el ministerio público le manifieste que está protegida o está bajo protección de la fiscalía inmediatamente proceder a una en cuanto haga eso ordenar de acuerdo al código nacional de procedimientos penales de la protección por parte de policía ministerial y también ordenar la generar en ese momento una medida de orden de alejamiento del agresor gracias maestro Ana Sánchez nos pregunta ¿cuáles son las características por las cuales hay una negativa ante la obtención de una muestra de ADN o es por alguna razón de ineficiencia de las autoridades? generalmente es porque se contamina la prueba y eso es muy importante tenerlo en cuenta en muchos casos los elementos digamos genéticos son muy sensibles y la prueba se contamina entonces no toda prueba genética puede dar resultados genéticos positivos y eso hace que no tengamos la suerte en muchos casos de lograr que nos haga marcha en situaciones de contaminación de pruebas por ejemplo hay una recomendación precisamente contra el INSIFO del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México en el cual se ordena por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a realizar un protocolo de perspectiva de género en el caso de diligencias de levantamiento de cadáveres cuando se presume que hay una muerte dolenta por feminicidio ese protocolo lo pueden encontrar en la página web del Instituto de Ciencias Forenses del INSIFO y allí se señala los pasos que el forense tiene que dar para recoger las muestras forenses que permitan que no se contamine la escena cuando hablo de la escena me refiero a la alteración del cadáver por ejemplo en muchos casos se dan situaciones desafortunadas como lavar el cuerpo y lavar el cuerpo hace que desaparezcan en muchos casos pruebas forense que son claves entonces en el protocolo de forense de actuación van a encontrar los requisitos que se tienen por parte o que se debe tener aplicando la perspectiva de género en el caso de feminicidios en el caso de la Ciudad de México y también perdón por contestar hay un protocolo que me parece que ustedes lo han analizado y si no pues lo pueden revisar es el protocolo latinoamericano para la investigación de muertes violentas por feminicidio que es un protocolo que ya se ha mencionado muchas veces y también otro protocolo que es obligatorio tener en cuenta es el protocolo de Minnesota Minnesota es un documento muy clave es un documento modelo de Naciones Unidas que se aplica en muertes violentas por feminicidio también entonces el protocolo de Minnesota es obligatorio darlo a conocer para que todos los funcionarios que realizan diligencias de investigación de muertes violentas apliquen ese protocolo en Minnesota y tiene un capítulo de perspectiva de género que hay que también tener que hay que también tener en cuenta en Minnesota es un protocolo de Naciones Unidas también sí muy relevantes ambos protocolos a considerar yo creo que lo estaremos integrando a la plataforma para consulta de las y los participantes ¿no? y nos pregunta la base de datos de ADN que se tiene en la Fiscalía General de la República ¿está integrada al CODIS o se tienen bases de datos nacionales? es una base la base de datos nacional está integrada por diferentes bases de datos incluyendo la que la que está la que está mencionando el compañero digamos hay un hay un banco de datos a ver hay un registro nacional de personas no identificadas que tienen una serie de informaciones como son a ver lo voy a buscar aquí porque no me lo sé de memoria pero tiene por ejemplo tiene tiene registros forenses el Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con los registros forenses de la federación entonces si entra ahí todas las plataformas que tengan el CODIS la base de datos de Guardia Nacional la base de datos de la Secretaría de la Defensa todos los bancos conforman incluidos todos los que tengan información genética que dice la ley que tienen que estar interconectados en tiempo real y ese Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda dense cuenta de que está muy bien articulada la lógica si funcionara sería muy efectivo porque no tendríamos casos de personas no identificadas que estén siendo buscadas sino que inmediatamente se tomen las muestras genéticas entraría a una base nacional que la identificaría haría match si funcionara insisto si funcionara no tendríamos los problemas que tenemos pero también debe ese Banco Nacional de Datos Forenses debe cruzar información con el registro nacional de personas fallecidas y no identificadas es decir tienes un Banco Nacional de Datos Forenses que tiene muestras genéticas y tienes una base nacional de personas no identificadas que también tienen muestras genéticas eso tendría que hacer match en cualquier lugar son bancos de datos nacionales gracias maestro Juan nos pregunta nos podría explicar cómo podemos saber cuándo la comisión del delito es sistemático y o generalizado eso es un elemento importante hay varias cosas que vale la pena mencionar uno es la existencia de lo que se llaman o lo que la corte penal internacional y la corte interamericana ha denominado como contextos de articulación por patrones es decir la generalizada lo generalizado y sistemático tiene que ver con la identificación de patrones a qué me refiero con esto y es que una conducta puede ser cometida de manera reiterada en unas determinadas circunstancias de tiempo como del lugar pero esa conducta puede ser cometida por diferentes actores pensemos en homicidios podemos ver que una 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 delegación una alcaldía en la Ciudad de México la alcaldía de Tlahuac o de Tlalpan o cualquier otra la de Benito Juárez se cometen diferentes homicidios y y aumentan los homicidios el aumento de homicidios no significa que estemos a un cuadro generalizado y sistemático la generalidad y sistematicidad tiene que ver con patrones en la que ubiquemos situaciones de actuación similares situaciones de agresores similares y marcos de actuación criminal que permitan que estemos frente a una estructura de poder entonces la existencia de una estructura de poder es la que me permite establecer que estoy frente a circunstancias generalizadas o sistemáticas la generalidad y sistematicidad de la desaparición por ejemplo se da de manera se da en México en la guerra sucia ¿por qué? porque existía un mando militar el general Acosta Chaparro Quiroz Hermosillo el presidente Echeverría que está disfrutando de su casa y su pensión presidencial pero dio la orden de desaparecer a más de 1500 personas él dio la orden él estructuró una fuerza militar que desapareció a 1500 personas esa lógica de los mandos superiores esa lógica de la estructura de poder esa lógica de recibir denuncias de un superior o un inferior para cometer desapariciones es lo que hace los cuadros generalizados y sistemáticos y por eso la ley de desaparición señala que no se podrá alegar la obediencia debida es decir eso es un elemento importante no existe una causal de justificación que es que se estaban recibiendo órdenes superiores porque la convención contra la tortura y desaparición señala que bajo ninguna circunstancia se podrá alegar para justificar las violaciones graves la recepción de órdenes superiores sobre el tema de análisis de contexto nosotros en Ideas tenemos una publicación que también te la voy a enviar para que se pueda identificar lo que ha dicho la corte interamericana sobre qué es el análisis de contexto y cómo se puede ir precisando que estamos frente a un cuadro sistemático y generalizado de desapariciones y sobre eso también obviamente hay que revisar algunas decisiones de la corte interamericana como es un caso contra Uruguay que es el caso del escritor uruguayo el caso Hellman ahí la corte interamericana en el caso Hellman en la desaparición de un familiar del caso Hellman se señala que es un crimen de lesa humanidad y también en el estatuto de Roma la corte penal internacional y en la jurisprudencia de la corte penal se encuentra información al respecto ¿no? Gracias y vamos a bueno tenemos varias preguntas todavía que se nos van a quedar en el tintero pero vamos a cerrar con esta dice desde su punto de vista la desaparición de personas debería reconceptualizarse jurídicamente como un delito complejo al poderse considerar como articulador de conductas delictivas diferenciables ya se ha reconceptualizado y es un delito complejo es un delito complejo en términos de que la desaparición afecta múltiples bienes jurídicos y esto es importante señalarlo porque es un delito extremadamente grave es quizás el delito o la conducta más grave en términos de la de la puesta en peligro de una multiplicidad de bienes jurídicos desde el punto de vista penal pero al mismo tiempo es un delito complejo por la dificultad probatoria que existe y que tiene y al mismo tiempo es un delito complejo porque es cometido por agentes del Estado y entonces eso garantiza en muchos casos la impunidad y el pacto de impunidad que permite que las desapariciones se sigan continuando o se sigan dando desafortunadamente entonces y en México la reconceptualizamos de tal forma hemos llegado a la reconceptualización extrema de la desaparición en el sentido de tipificar la desaparición sin sujetos activos funcionarios públicos es decir en México la desaparición forzada puede darse sin que haya un funcionario público y se denomina desaparición cometida por particulares ¿a qué punto se reconceptualizó? pues evidentemente el contexto de la violencia en México en el cual los grupos de la delincuencia organizada se llevan a las personas sin pedir nada a cambio con una multiplicidad de posibilidades que sucedan nos dan un tipo genérico que es la desaparición cometida por particulares donde no tenemos un funcionario público que tiene entre 25 y 50 años de prisión y que es una reconceptualización de la conducta de la desaparición forzada como delito de derecho internacional pues muchas gracias Juan Carlos te agradecemos ha sido una excelente exposición como siempre agradecemos mucho tu participación y de ideas por todo el trabajo que han hecho tanto de investigación como de acompañamiento a este grave problema que sin duda es uno de los más apremientes en México y que pues de ahí la importancia de estar regresando una y otra vez al análisis al estudio de los estándares yo la verdad es que me quedaría con mucho que ha subrayado el tema de este estándar de debida diligencia estricta que viene desde la sentencia campo algodonero creo que es fundamental para llevar a cabo actuaciones públicas desde el rubro de la atención hasta la investigación como la búsqueda de manera exhaustiva de manera empática de manera prioritaria porque sin duda lo insisto el fenómeno lo demanda entonces pues de nueva cuenta invitar a las y los participantes a revisar estas sentencias a revisar los materiales que vamos a poner en la plataforma y pues vamos a continuar con esto porque evidentemente esto que el deber de estricta diligencia también subraya el análisis de contexto que también dio la que también subrayó la sentencia campo algodonero el caso mariana lima y el resto de sentencias que se han generado a partir de este tema donde obligan a estudiar el tema de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos actores y obliga a estudiar el tema de la violencia estructural hacia las mujeres en caso de que apliquemos perspectiva de género y bueno el tema de análisis de contexto vamos a darle continuidad en la siguiente sesión que nos va a acompañar nuestra especialista la doctora Sonja Perkid quien es la actual directora general en la Comisión Nacional de Búsqueda entonces para seguir profundamente este tema y nada más que agradecer tu participación maestra Claudia no sé si desea agregar algo más muchas muchas gracias Marisol pues solamente un agradecimiento y mi reconocimiento Juan Carlos por tu ponencia y porque bueno no verdaderamente es este nos pone sobre la mesa la la complejidad de la debida atención e investigación del delito de desaparición forzada de personas creo que la esta combinación de marco conceptual que dominas instrumentos internacionales que dominas de manera magistral pero la experiencia práctica que tienes en el litigio estratégico ante organismos internacionales pues es la combinación perfecta para que desde pues desde este panel que tuve el gusto y el privilegio de escucharte pues tengamos una visión completa y muy consciente de la complejidad de el del tratamiento del delito que estamos estudiando en este módulo de nuestro diplomado muchísimas gracias y pues nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento muchas gracias maestra Claudia muchas gracias maestra Marisol le voy a dejar mi twitter el de ideas no sé lo puse en el chat no sé si tú lo puedes compartir después arroba arroba ideas con h intermedia h e a s d h y j c gutierrez c seguir este al maestro en sus redes sociales también ideas tiene su página en facebook pueden también encontrar o su página de internet donde también van a encontrar muy buenos materiales de investigaciones y seguimiento a casos que ellos han llevado que son de obligada referencia entonces los invitamos y las invitamos a que los sigan y ahí consulta el material para profundizar en este tema tan apremiante finalmente pues no sé si quieras agregar algo más este gracias por la invitación a la fiscalía al instituto de las mujeres y a todas las instituciones convocantes y gracias por la paciencia de escucharme dos horas se pasó el tiempo muy rápido muchas gracias un privilegio tenerte por acá pero bueno agradecemos también a todos los que nos acompañan sabemos que por sus ocupaciones por ya ser fin casi de año estamos todos con las agendas apretadas agradecemos los que se conectan en vivo también les agradecemos a los que nos siguen después y pueden ver las sesiones en youtube sigan no desfallezcan estamos en la recta final ya del diplomado entonces realicen sus evaluaciones consulten la plataforma y nos encontramos por aquí el próximo jueves 18 de noviembre a las de nuevo a las 17 horas para finalizar el sexto módulo de este diplomado titulado la atención e investigación del delito de desaparición forzada de personas y como ya les comentaba nos va a acompañar la doctora Sonja Perkin quien es directora general de acciones de búsqueda y procesamiento de información de la comisión nacional de búsqueda excelente noche les enviamos un gran abrazo y nos encontramos por acá el jueves gracias a todas y a todos que pasaron suscríbete a la